Buenas tardes, vamos a hacer un ejercicio de tabla dinámica en Excel Para empezar, pues ya aquí tenemos el ejemplo Pero pues vamos a iniciarlo Vamos a hacer la tabla dinámica aquí Aquí vemos la estructura, valores columna, valores columna y filtros fila Son cosas que pasan en nuestras tablas dinámicas Entonces, nos vamos a insertar Tabla dinámica El rango de que va a ser la tabla dinámica, pues se selecciona Y ponemos aceptar Entonces, dice mostrar la suma de importes por cada vendedor agrupado por tienda Podemos probar aquí en las filas la tienda El vendedor en las columnas Dice mostrar las ventas Y el importe en valores Y como podemos ver, ya tenemos algo parecido aquí Muy similar Suma del importe Tienda Voy a cerrar aquí Ahorita vemos como se aparece de nuevo la tabla Le podemos dar más tamaño de letra Y vemos nuestra tabla dinámica ¿Para qué nos sirve? Pues por ejemplo Que yo quisiera seleccionar nada más Pedro Noriega Pues aquí nos aparece solo Pedro Noriega Pero de igual forma Pues podemos dejarlo así O aquí por ejemplo Si nada más quisiera yo ver la tienda Pues lo dejo nada más de esa forma Esta tabla dinámica Ahora Analizar, mostrar Lista de campos Por si yo quiero volver a ver los campos Aquí pues podemos darle Configuración de campo de valor Suma, formato de suma Podemos darle formato de moneda Y le damos aceptar Y ya pues vemos que aquí nos está dando un formato de moneda ¿Verdad? Si yo le quisiera dar promedio Pues aparecería el promedio de los importes Dependiendo el valor que yo quiera sacar Pues me los va a dar en la parte de abajo De abajo Y aquí pues nos está dando las sumas Importe, Carlos Vázquez Así están las cuatro personas Y pues nos los está clasificando Aquí en la tabla Porque por ejemplo Vemos a José Almanares, Juan Carlos, Pedro Noriega En esta tabla Y pues vemos cómo se va a ir organizando Recordar que los valores Pues se ponen en valores O sea las cifras numéricas Los nombres de las personas Y las tiendas se ponen aquí Para poderlo organizar de mejor manera Y este pues sería nuestro ejercicio Uno de tablas dinámicas Para empezar un breve curso de tablas dinámicas Gracias 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 Gracias